Y creemos que hay que hacer apología de la democracia y de la convivencia, que hace una pedagogía social, política y educativa en nuestro sistema educativo, para evitar que nadie, pero menos nuestros jóvenes que son quienes van a protagonizar la Euskadi y el futuro, crean que homenajear a quien pegó un tiro en la nuca o puso una bomba es algo razonable y sensato. Y creemos que esto es algo que nos tenemos que tomar muy en serio y creemos que esto es algo que el gobierno vasco también debe de tomarse muy en serio.